de los Reyes, Wander Franco está ahora en manos de un juez. De hecho, el jugador sigue detenido en la República Dominicana por acusaciones de tener una relación inapropiada con una menor de edad. Anima tiene lo último. Los fiscales de la República Dominicana están llamando a la investigación Operación Out 27. Hoy los fiscales presentaron documentos en el caso de Wander Franco que un juez revisará antes de tomar una decisión en las acusaciones. Con escolta militar, el Ministerio Público entregó documentos ocultos en un contenedor en el caso del deportista Wander Franco de 22 años. Esos shows mediáticos son... ¿verdad? El caso está siendo investigado por autoridades dominicanas por presuntamente tener una relación sexual con una menor de edad. Esas acusaciones llevaron a las grandes ligas de béisbol a poner al jugador en licencia administrativa en agosto del año pasado. El abogado de Franco dice que él también está esperando ver pruebas contra su cliente. Los fiscales solicitan que un juez restringa la salida del país de Franco durante la investigación. Pero eso no es todo. También buscan presentaciones periódicas y quieren que el jugador pague una fianza de 5 millones de pesos dominicanos. Es un monto de casi 86 mil dólares. Hay una presunción también de que posiblemente él pueda estar siendo víctima de algún tipo de chantaje, que eso no puede ser descartado. Pero el hecho de que él pague un chantaje tiene una doble vía, porque uno se preguntaría si tú eres inocente y por qué pagas chantaje. O sea, es bien delicada la situación de Wander. Es importante tener en cuenta que los fiscales no solo buscan restricciones para Wander Franco, ellos también están pidiendo arresto domiciliario para la madre que hizo la acusación. De nuevo, el jugador va a estar en la corte el viernes por la mañana. Nosotros estaremos pendientes de cualquier informe. Anima Noticias Tampa hoy.